bueno chicos bienvenidos a un nuevo tutorial de mister paso racoon el día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y como pueden ver son las pinturas y hoy vamos a ver a grande rasgo las características de las pinturas las vamos a dar una visión global para que ustedes puedan ver con qué pintura empezar ya que mucha gente yo creo que ve estos vídeos no no ha todavía incursionado en lo que el tema de la pintura así que voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes vean cuál es la opción que más les conviene en primer lugar explicar por qué pintan una maqueta en lo que son los vehículos militares es porque su gran mayoría viene sin color y nosotros al pintar la maqueta le vamos a dar una identidad ya sea con una habitación de años de país de conflicto según él el camuflaje o el color que nosotros queramos ambientar históricamente nuestra maqueta ya que generalmente la gente cuando pintan maquetas militares le gusta ambientarle en algún contexto histórico en lo que es ciencia ficción es para quitarle un poco la sensación de que un juguete a la maqueta sea nosotros al pintar la maqueta podemos luego aplicar efecto que lo vamos más adelante y podemos quitarle un poco esa sensación de juguete de fábrica del del modelo gandam y ciencia ficción igual no creen que ciencia ficción solamente gandam existe macro hay un montón de maquetas militares vamos a ocupar las pinturas en dos grandes tipos que son las acrílicas que son los que yo ocupo y lo que es enamel que en este caso tengo una pura pintura enamel porque no no incursiona mucho en estas pinturas porque conocí el agrílico y me que con ese tipo de pintura bueno vamos a la descripción general de las pinturas estas son conocidas como pinturas también en base a aceite ventaja y desventaja estas pinturas la ventaja es la adherencia directa al plástico que es una pintura que permite que otra pintura seguir encima es como que ustedes prepararon una superficie lijándola para poder pintar porque la superficie lisa no le agarra la pintura digamos que esto hace un efecto parecido existen en varios colores pero el nuevo utilizado es el gris ya que es un color neutro que permite que todos los colores tomen de una manera muy pareja o sea de repente el plástico viene en un color muy claro muy oscuro y hay unos colores que cuesta un poco que tomen la base y este primer sobre todo este color hace que te facilite la percepción final del color o sea si tú pintas no sé con un color claro en un superficie oscura es un poco complicado necesitas varias manos para que el color realmente se note la superficie y esto te permite además de que la pintura se adhiera que se pueda percibir el color de manera más fácil vamos ahora seguir con lo que la pintura en amel como estaba hablando de las ventajas buena resistencia los roces tienen ya que cuando ustedes pintan las maquetas con esta pintura viene muy bien se dice que los colores metálicos de estas pinturas tienen una mejor calidad una mejor terminación por ende son más vistosos ya está un poco en discusión porque el acrílico está sacando una línea de metálicos muy buena en varias marcas pero en general tienen esa popularidad estas pinturas y las desventajas principales es el olor que tienen que es un olor bastante fuerte y tóxico la toxicidad de estas pinturas es alta así que a usarla en espacios ventilados ojalá con mascarilla ya que lo importante cuando ustedes trabajen con estos elementos a pesar de que el hobby es cuidar la salud lo más importante es que ustedes piense solo cuando ocupen estos elementos lo otro es la limpieza de los materiales con los que ocupamos ya sea el aerógrafo o el pincel cuando nosotros ocupamos esta pintura es como si ustedes no sé pintaran con una pintura sintética y tuvieran que limpiarla con agua raso ustedes entienden que no son el diluviente es muy amigable con la piel o sea todo lo que está relacionado con estas pinturas es bastante lóxido y lo otro es la disponibilidad de las tiendas el tema de poner las tiendas se refiere a porque estas pinturas están sacando muchas muchos colores nuevos o sea lo que es la parte crílica de las pinturas es lo que se está potenciando más ahora y generalmente las gamas que existen de colores son las que han permanecido por un montón de años así que si están buscando un color que no lo encuentran es difícil que lo vayan a fabricar porque estas pinturas como que están perdiendo un poco de impacto en el marcador bueno para aplicar estas pinturas en aerógrafo un aerógrafo común nomás pero para aplicar la pincel tenemos un pincel específico no es que no se pueda aplicar con otro pincel pero este pincel nos ofrece una ventaja súper grande que es el pincel lengua de gato la gracia de este pincel es que al momento que nosotros aplicamos la pintura no nos deja marcados los surcos de la pincelada o sea que si nosotros tiramos una pincelada ya sea vertical o horizontal o sea perdón horizontal o vertical esto nos va a quedar marcada y así nos va a permitir una percepción pareja de la pintura y ustedes podrán digamos dejar una buena terminación sin tanto trabajo este pincel te facilita un montón la vida y lo recomiendo son un poquito caros pero es una buena inversión existen en varias medidas de grandes hasta más pequeños traté de comprar algo de miro medio solamente para mostrarlo ahora pasando lo que es las pinturas acrílicas podemos dividirlas en varios grupos que son las pinturas para aerógrafo pinturas para pincel lo que son las pinturas mixtas pintura lavable y las pinturas clear vamos a pasar un poquito a lo que es la pintura solamente para aerógrafo vamos a hablar en específico de esta marca K4 y una marca nacional pintura súper buena con las cuales vamos a trabajar los modelos que son los que estamos trabajando en el canal las ventajas de esta pintura es que los componentes hacen que sea súper fácil trabajar con lo que es el aerógrafo o sea para trabajar una pintura aerógrafo tiene que estar bastante diluida ya que esto nos permite que la pulverización sea lo más óptima posible y no nos genere lo que son los grumos en la pintura y una aplicación pareja bien uniforme estas vienen listas para como les decía para aerógrafo no necesitan ningún diluyente para para hacerla rendir o adelgazar ya bien suficientemente delgada y las venden de manera individual o también los venden lo que son los sets de pintura en este caso yo tengo un set de lo que es gandam que es con el que vamos a trabajar el modelo son súper económica el thinner este que es diluyente también es barato como ven trae harto y también es aplicable con otras marcas de pintura que lo vamos a ver más allá yo también trabajo con otras pinturas que son específicamente para paragrafo que son como la la game made o las modeler que también que son de la misma marca vallejo y generalmente es cuando no encuentro algún tono o quiero otro color que no está en lo que es K4 y bueno porque se pueden integrar las pinturas ustedes no van a poder mezclar pinturas de marca entre marcas o sea yo no puedo mezclar la pintura model color con una acá pero si puedo mezclar entre la misma marca y el mismo principio de la pintura o sea la misma base de la pintura si las dos son acrílicas en base de agua en este caso yo las puedo mezclar si son de la misma marca eso tenga lo muy claro o sea no traten de mezclar pintura acá con pintura vallejo o pintura con pintura acá se tratan de siempre trabajar las mezclas en base de la misma marca del mismo tipo de pintura ahora vamos a pasar lo que es las pinturas para pincel tenemos lo que es la línea model color de vallejo y la game color también que en sí son la misma base de pintura pero la orientación es diferente esto más que nada para contexto histórico y esto es para lo que son los wargames y bueno estas pinturas antiguamente solamente se aplicaban a pincel cuando apareció el aerógrafo a varias gente se le ocurrió cómo poder diluir estas pinturas para aplicar la aerógrafo o sea si ustedes quieren aplicar estas pinturas de aerógrafo ningún problema yo por lo menos las diluyo con el diluyente universal que es el agua y funciona súper bien igual existen un montón de diluyentes más para trabajar con lo que es tensión superficial esas cosas que puedo explicar más adelante cuando ya sea la aplicación de la pintura como ven los nombres son bastante particulares en el caso uniforme alemán esto se refiere porque están pensadas para en este caso el uniforme alemán de cierto año segunda guerra mundial sobre todo o sea estos colores son históricos más que nada por lo que es segunda guerra mundial igual existe el parato de conflicto pero como les digo si ustedes buscan pintura para lo que es uniforme o vehículo segunda guerra mundial recomiendo mucho lo que esta línea vamos a pasar lo que es la pintura mixta tenemos en este caso lo que es mi y acá pintura mixta porque es para aerógrafo y para pincel las ventajas de esta pintura encuentran colores de contacto histórico muy precisos o sea las dos marcas se empeñan en lograr los tonos reales de los vehículos en ciertos años en ciertos conflictos y como dice el envase son trabajables lo que es a pincel y lo que es aerografía muchas veces sin diluir la pintura trabaja bien el aerógrafo igual les recomiendo adelgazar un poquito para el tema de trabajarla más cómoda son bastante conocidas estas marcadoras están entrando bastante al mercado y si ven su web son un montón de colores los que pueden encontrar también vienen en sets yo compré varios y como digo de repente es más cómodo comprar las pinturas por set porque si vas a pintar un tanque de cierto color o en este caso ruso que vienen a ser tres colores y el set viene con los tres colores yo te recomiendo comprar los sets porque es mucho más cómodo de trabajar y si más adelante te dan ganas de de hacer el mismo tanque o no voy a tener los colores ya listos vamos a lo que es las pinturas lavables bueno esta es una invención de mi que se basó más que nada en lo que era el complejo invernal de los tanques ruso este pigmento blanco que se usaba al momento después la lluvia se caía con el agua se iba saliendo de lo que era el vehículo bueno esta pintura al aplicarla y al aplicar agua encima ocurre el mismo efecto es como si ustedes aplicaran el agua fuera de la lluvia ustedes van corriendo la pintura y en la pintura se va tomando un desprendimiento natural así como si lo hubiera hecho el agua de verdad en este momento igual no hay muchos colores en esta línea pero ahí en la página de mi ustedes pueden investigar cuáles son los que hay y a ver si les conviene aquí tenemos las pinturas Kligar que son pinturas que su principal característica es que dan ambientaciones de cristales tintados en este caso como si fuera una luz de un auto que muchas veces hay roja, amarilla, blanca, como ese tipo de efecto el que da existen en acrílico y en animal las más conocidas y las que más se usan son las tamillas el efecto que se consigue es casi igual o sea ahí ustedes ven la disponibilidad de colores y cuál es el que más les convence yo les recomiendo que vayan probando igual varias líneas y por último tenemos las pinturas Citadel que más que nada está orientado a lo que Wargames, Warhammer con colores súper precisos para lo que es pintar las figuras yo igual las estoy implementando en los que son las figuras militares ya que parezco los que se ven un montón sobre todo los colores metálicos me gustan mucho son trabajables también con agua o sea rinden harto igual el precio es un poco elevado a estas pinturas pero realmente pagáis por una buena calidad de pintura bueno aquí vamos a ver lo que es la diferencia entre Ambral en lo que es acrílico y enamel cuando ustedes vayan a comprar en este caso alguna tienda y no haya quien los pueda atender y en que eran pinturas de esta marca generalmente las Ambral vienen en base metálico en estos tachitos metálicos y las acrílicos vienen en plástico y generalmente los números son iguales o sea si ustedes buscan un 54 en enamel o en acrílico generalmente el color es el mismo ya solamente que el principio de la pintura es una enamel y la otra en acrílico tenemos lo que son los tiendes específicos de la marca bueno característica de estos tiendes cada empresa diseña su propio disolvente yo aquí hago un punto muy enfático en que pintura elegir traten de elegir la pintura que les permita disolverla con más de un tiendes a que me refiero con esto que la pintura no se vuelva un dependiente del tiendes ya que si ustedes quieren disolver en este caso yo las pinturas Vallejo las pueden disolver con agua o en este caso con el tiendes de la marca ustedes están de elegir esas pinturas porque si la pintura te amarra un tiendes no es ideal porque te traspasa un problema a ti que es la dependencia del tiendes si tienes una pintura que funciona con más de un tiendes eso es una ventaja o sea eso demuestra la buena calidad de la pintura que en varias condiciones va a tener una buena adherencia y una buena calidad de color bueno aquí tengo un ejemplo que pinté una superficie con ambas pinturas bueno está la pinté hace poquito la desventaja de lo que es el enamel es el tiempo de secado no sé si se apreciará bien en la cámara pero esta pintura todavía está muy fresca y brillante como ven la adherencia es súper buena aquí la pintura enamel está aplicada sin lo que es un imprimante o sea la pintura tomó el color súper bien sin necesidad de aplicarle una capa de imprimante previa y aquí el acrílico está que es este de acá este está aplicado en un imprimante o sea si lo hubiera aplicado sin imprimante igual la adherencia ha sido muy baja y quizás con el roce se hubiera salido un poco en algunas pinturas pero en este caso con el primer quedó súper bien aérea bueno ahora para finalizar les dejo la invitación la adquisición del grupo Super Modelistas Chile es un grupo donde yo soy partícipe activo y además de la página también damos consejos por ese grupo no es necesario que sean de Chile o sea todos están bienvenidos la idea es que quieran aprender y también si quieren unirse para ayudar ningún problema la idea es generar conversa y buena relación entre los integrantes y además un aprendizaje entre todas las personas o sea que cada uno se nutra bien de al lado también agradecer a lo que es K4 por distribuyendo sus pinturas para auspicio al canal y lo que es Outdoor Hubies por facilitarles lo que son las pinturas MIG y AK que son también pinturas con las que vamos a trabajar en los modelos que les estábamos teniendo así que no olviden darle like compartir y suscribirse cualquier consulta en la cajita de comentarios en mi página o en el Facebook de Super Modelistas Chile así que nos vemos en el próximo vídeo ya con lo que es teoría del color para que intentamos ya cómo aplicar estas pinturas así que nos vemos hasta la próxima chau